Hola, feliz tarde de viernes y sean bienvenidos a este subprograma Los Implicados. Aquí va a conocer las noticias en la voz de sus protagonistas, que son esos mismos, los implicados, aquellos que desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de su pueblo. Pero no hagamos más preámbulos, vamos a las noticias que les tenemos hoy aquí en su programa. Indignación en las redes por videos que muestran a las brigadas de respuesta rápida, los supuestos pacifistas del régimen, golpeando a los cubanos que salen a protestar. El régimen, desesperado por la crisis económica, afloja las medidas aduanales para mandar mercancías a Cuba, los paquetes serán más grandes y costarán menos, ya le contamos. Pero al mismo tiempo, hay pasajeros cubanos que se están quejando porque el régimen le vira para Miami las maletas que llevan en el avión a la isla cuando van de visita. Tenemos todos los detalles. Y las increíbles fotos de los 15 que se tiró una joven en Cuba. ¿Esto será verdad o esto es un choteo? Ya le contamos. Comenzamos. Comenzamos. Señores, el régimen está perdiendo el control de las calles en todo el país. Las protestas populares están a la orden del día, a pesar de la represión y las promesas del propio régimen de que vendrán tiempos mejores. Esta mañana, en la localidad del Palenque, en el municipio de La Liza, el pueblo salió a las calles a protestar por las condiciones en que lo están obligando a vivir. Veamos estas imágenes recientes. ¡Libertad! 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 ¡Está abierto la libertad! ¡Es lo que está pidiendo! ¡Todo el día! Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Que no vengan con cuentos cuando entonces los ataquen a ellos. ¿Esto pasa solo en La Habana? No. Esto está pasando en todo el país. Por ejemplo, en Matanza, el pueblo de Jagüey Grande, también los vecinos salieron a protestar a la calle. Veamos imágenes. Todo el mundo para la calle. Ya está bueno, ya. Que pongan la corriente. No es mojía. No nos vengamos muy bien con la pizarra. A la calle, todo el mundo. Ya, pongan la corriente. Mira, eso es. Eso es. Un pueblo. No hay corriente. Ahí. No hay corriente, cojosa. Todos los días. Tú lo sabes. Si no estuviera, yo estuviera ahí. Pero yo estoy. Ya está bueno, ya. Que lo que tienen es un abuso. Un abuso lo que tienen. Está bueno ya. Yo no puedo salir de aquí. Si no estuviera ahí también en la calle. Por eso mismo quitan el internet para que nadie vea a nadie, para que el mundo no vea lo que estamos pasando los cubanos. Es un sentimiento general. Señores, nosotros estamos recibiendo muchísimos videos también, pero que hasta que no los comprobamos, no los chequeamos, no los contrachequeamos, no los ponemos. Pero hay una inmensidad de videos de protestas en la calle. Hay una inmensidad de videos de inclusive oficinas supuestamente de Texas a las que le han dado candela. No los ponemos porque queremos tener toda la seguridad de que no nos están provocando tampoco que eso lo hacen ellos. Lo que sí es tendencia en las redes es el video de Wilber Aguilar, el padre de Gualnier, Luis Aguilar Rivera, de 21 años. Uno de los más de 30 presos políticos condenados por participar en las manifestaciones en el reparto La Guinera. Este padre enfrenta a los represores del Ministerio del Interior y les dice a uno de ellos que seguro después los va a ver allá en la frontera de México con los Estados Unidos. Porque ahora se hacen los revolucionarios, pero todos terminan diciendo que tienen problemas en Cuba y que tienen que vivir en los Estados Unidos. Veamos. Tú y el jefe tuyo, tú y el jefe tuyo, tú y el jefe tuyo, van a salir los dos y por el techo. Ellos se paran ahí y no hablan, ni se meten con nadie, ni me provocan ni nada. Y tú vienes, cada vez que tú vienes ahí, mira, ahí. Tú y el jefe tuyo, los dos van a salir que por el techo. Porque vienes aquí a decir que tú verás que este es el comienzo, que no sé qué más, que no sé qué más. ¿Quién es el que te da a ti el poder? ¿Quién es el que te da a ti el poder ese? Y para reprimir a la gente. ¿Quién es el que te da a ti el poder ese, mi hermano? Dime, ¿quién es el que te da a ti el poder ese? ¿Qué americanos y de americanos? Toda la familia de ustedes vive allá afuera. Toda la familia de ustedes vive allá afuera. ¿Defienden el comunismo allá afuera? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Ustedes defienden? ¿Ustedes defienden allá afuera? Tú eres claro que después te andan en la frontera. Que todos vienen y le mandan dinero allá afuera y se hacen los revolucionarios y después salen huyendo. Yo no, yo vivo aquí y muero aquí. Ustedes salen huyendo después de todo. Después salen ustedes como el primer secretario de la juventud. Que salió echando para allá y la del noticiero y todo usted. Yo no. Salieron echando para acá todos, hasta la del noticiero, dice. Señores, a toda gente el régimen lo que está haciendo es la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión poniendo videos, prometiendo villas y castillas que todos sabemos que no van a cumplir. Pero, por ejemplo, Díaz-Canel no ha tenido recato en lanzar una sarta de mentiras en su discurso ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El mandatario aseguró lo que queremos es salvar el socialismo, no vender al país, entre otras cosas, y se lo están vendiendo a cuanta gente tenga dólares, empresas extranjeras. Escuchemos un resumen de las mentiras, al menos siete de ellas, del discurso que han sido compiladas por el sitio Cubanos por el Mundo, un sitio de internet. Veamos a Díaz-Canel fantaseando en la televisión cubana. La parte de divisas que está en la población, porque aquí llega gente de afuera, no la canalizan por las vías de remesas que no le dan, pero le traen dinero a las familias. Y si nosotros no cartamos esa divisa, ¿quién está moviendo esa divisa? El mercado negro es ilegal. Vamos a cartar esa divisa. Cuando estemos cartando esa divisa, entonces vamos a tener más dinero, ¿para qué? Para apobrir más cosas en las tiendas de moneda nacional. Porque también lo que queremos hacer es salvando el socialismo, no es vendiendo este país, no es privatizando este país. Esa sería la solución más fácil, vender el país, privatizar el país. Y no se crean que todo el mundo va a estar empleado en este país cuando este país lo dominen transnacionales y empresas capitalistas. Que va a haber empleo para todos y que todo el mundo va a vivir como viven las novelitas y como se viven las películas. La mayor parte va a vivir mal, va a vivir más mal que lo que podemos vivir ahora. Porque ahora tenemos limitaciones, tenemos carencias, pero tenemos dignidad, aquí hay dignidad humana. Aquí hay seguridad para vivir. Aquí hay seguridad para vivir. En otro contexto no sería eso. Aquí ninguno de nosotros tiene la preocupación de que nuestros hijos no puedan ir a la escuela porque les falte algo. O porque no va a haber escuela. O porque no vamos a tener dinero para pagarle la matrícula. Apretaste, Selena, así se decía en Cuba cuando yo era joven. Oye, este hombre, esas cosas, él la verdad las escriba o se las inventa al aire. Porque vaya, que van a aumentar las cosas en la tienda si ellos se cogen el dólar que uno le manda a su familia. Venga, hombre, que ya estamos muy viejos para que nos metan cuentos. Por cierto, los familiares de Luis Manuel Otero Alcántara por fin pudieron visitarlo en prisión. Y de primera mano supieron que los carceleros le tienen instrumentado a un preso común para que lo acose y le haga la vida difícil a este prisionero de conciencia. Lo conversamos con la curadora de arte y opositora, Claudia Yanlui, que nos acompaña hoy aquí en Los Implicados. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ponnos al tanto de cuál es la última información que tiene. Bueno, el día 20 Luis Manuel tuvo visita por primera vez en 14 días que había estado incomunicado. Recordemos que la última información que habíamos tenido de él era que iba a comenzar, o que había comenzado, una huelga de hambre y de sed que mantuvo. Y tuvo que suspender debido a las complicaciones de salud que Luis Manuel está teniendo en este momento. Y quiero hacer un paréntesis sobre esto porque es algo alarmante, más alarmante de lo que ya estaba haciendo. La hermana de Luis me notificaba que tiene calambre en las manos, problemas circulatorios. Por supuesto, estoy segura que como resultado de la mala alimentación, como resultado de estas consecuencias, de estas circunstancias extremas a las que está siendo sometido Luis. Y también de todas estas torturas psicológicas. Volviendo a este punto, un hecho que también nos ha pedido Luis que denunciemos es que en estos momentos está siendo acosado por un preso que ha sido condenado a 51 años de privación de libertad. No sabemos a ciencia cierta por qué delitos, pero sí sabemos que este preso está instrumentado por la seguridad del Estado para acosar a Luis Manuel. No solo a Luis Manuel, sino también al otro preso que estaba con él en la celda, con quien ya esta persona tuvo serios problemas. Luis ha estado resistiendo en la medida de lo posible. Recordemos en las circunstancias extremas en las que se encuentra, además de la debilidad que presenta por su estado de salud, por todas estas huelgas tan agresivas que ha asumido ya la tercera en un año. Y por lo tanto, esta persona y todo el riesgo que implica no solo su integridad física, sino también, por ejemplo, a mí me preguntaban y yo decía que a mí me preocupa muchísimo hasta qué punto la seguridad del Estado no está intentando complicar la situación de Luis Manuel. Recordemos que la sentencia fiscal fue de cinco años, pero también es válido tener en cuenta cómo esto se puede complicar, justamente a través de provocaciones, a través de lo que ellos podrían llamar incluso una mala actitud por parte de Luis Manuel. Dios sabe cuántas cosas pudieran inventar, como todos estos delitos, como sabemos que una y otra vez ellos inventan constantemente. Y que es muy común que hagan esas cosas, es muy común que lo hagan siempre en la cárcel, porque no le quieren poner la vida difícil, lo que quieren es provocarlo para enredarle y echarle más años, es lo que están tratando. Exactamente, exactamente. Entonces, esto es una práctica que no es nueva con Luis Manuel. Ha sucedido con otros presos políticos, sobre todo, debido a lo que representan, el riesgo que representan para el régimen en Cuba. Luis Manuel debe tener, y digo debe tener visita, porque después de todas estas denuncias, por supuesto que los familiares de Luis no estamos dispuestos a callar, no estamos dispuestos a hacer silencio, al contrario. Lo que estamos pidiendo es, a través de la denuncia, que todas las personas que se preocupan por Luis Manuel, sobre todo por los presos políticos en Cuba, estén al tanto de lo que está pasando. Y también que las organizaciones internacionales se pronuncien. Yo decía en el post que así, actualizando toda esta situación, que si algo le sucede a Luis Manuel, es por supuesto responsabilidad en primera instancia del régimen, de la dictadura que en estos momentos existe en Cuba, pero también de todas aquellas personas que miran al otro lado. Es importante que el mundo mire a Cuba, pero más que lo mire y sea consciente de la situación de Cuba, también se tomen acciones concretas. Así mismo, que lo señalen, que lo acusen, que lo denuncien, es parte también importante. ¿Cuándo le toca la próxima visita? Dentro de 15 días, a principios mediados del mes próximo. Pero cabe la posibilidad de que con estas denuncias se las vuelvan a postergar, lo vuelvan a castigar y pasen estas cosas que también son habituales. Exacto. No, de hecho le han suspendido las llamadas telefónicas. Está castigado, él me ha mandado a decir que no me podía llamar porque estaba castigado durante un mes. No por la huelga de hambre y de sed, sino por la conducta del preso este que está insertado en la celda y que ha estado provocándolo. Y por supuesto Luis de alguna manera ha reaccionado y ha sido castigado como consecuencia de esto. Entonces ya vemos cómo se va complicando toda la situación, cómo van atentando contra la posibilidad de Luis de comunicarse con las personas que hacemos las denuncias, que estamos pendientes de su situación todo el tiempo. Muchísimas gracias Claudia, activista cubana. Fíjense que no digo activista, activista cubana. Y además una voz importante para denunciar lo que pasan con estos prisioneros de conciencia en Cuba. Seguimos en contacto, mantennos al tanto de todo lo que pasa. Gracias. Y nosotros vamos ahora a la parte que es ese sentido de supervivencia del cubano que se burla de sus propias desgracias. Otra virtud de los cubanos para sobreponerse a los tiempos difíciles. Como es el caso de estas supuestas fotos de 15, de la fiesta de 15 de una joven que a falta de piscina usa los baches inundados en la calle de su barrio. Miren esto. Las fotos que ya son tendencia fueron subidas a las redes sociales por Fabián Medina González, quien jocosamente dice que son de los 15 de su prima. Lo cierto es que también sirven de testimonio de los terribles que están las calles en Cuba en esa zona. Y ella, una muchacha joven, espero que tenga más de 15 años, la verdad que lo disfruta muchísimo riéndose, metida en aquellos baches llenos de agua por los aguaceros de esta temporada. Hacemos la primera pausa y al regresar permitirán paquetes más grandes y envíos de equipos hasta ahora prohibidos. Cobrarán menos y otros cambios además se han anunciado en La Habana para buscar dólares, no por otra cosa. Le contamos en detalle lo que viene. Y pasajeros de Miami están denunciando que sus maletas no están llegando a la isla porque Cuba las devuelve a Estados Unidos. Ya les decimos en qué condiciones. Volvemos en unos minutos. No se vayan. No se vayan.